Daniel, buenos días. Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata y Casa Escarlata Radio TV. Daniel, usted ha pasado por grandes entrenadores como Juan Carlos Osorio, Juan Manuel Lillo, y quisiera preguntarle si usted ve lo que todo el mundo ve, que hablan de que América es un equipo más equilibrado y que es el estilo de juego, pasó a ser de ser ofensivo a ser equilibrado. ¿Usted ve la palabra equilibrado como un estilo de juego o cómo lo definiría usted gracias a su gran carrera a lo largo de los años? Gracias. Bueno, sí. Cada técnico, siempre lo he dicho, tiene su forma. A algunos les gusta atacar más, defender de otra manera. Creo que el profe, como le dice usted, tiene un equilibrio tanto en ataque como en defensa. A mí es muy bueno. Como le digo, estamos muy bien. Nos faltan son los pequeños detalles, mejorar esos pequeños detalles, que como lo dije anteriormente, van a venir. Van a venir por cómo se trabaja, por cómo estamos trabajando. Sé que eso está pronto a suceder y es lo que queremos. Sabemos que ya van siete fechas, si no estoy mal. Y estar en la posición que estamos, la verdad que nos duele. Nos duele por el equipo que tenemos, por cómo se han presentado los partidos. Y eso no queda más, sino trabajando, trabajando y sacando adelante eso. Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata y Casa Escarlata Radio TV. Harold, usted ha hablado en una de las preguntas anteriores que para vencer a equidad hay que tener precisión. Y si algo hay que tener para vencer a la equidad es el balón. Y en el partido contra Envigado, Lucho Paz, Yosen, y ustedes mostraron que se puede ser muy preciso, ya que ninguno de ustedes falló más de tres pases en lo que jugaron juntos. ¿Cree que por ahí puede estar la clave para vencer a equidad el día jueves? Gracias. Sí, sí. Más que nombres, es el jugador que esté. Porque, vuelvo y lo repito, hay una nómina muy amplia, muy buenos todos los jugadores, con mucha calidad. Y pues estamos buscando esas variantes ofensivas para poder vencer al equipo rival. Tuvimos muchas opciones de gol, creo que hemos creado, yo siento que estamos haciendo una parte, nos falta la otra parte que es ser más eficientes, más eficaces ahí cuando lleguemos al arco rival. Y seguramente eso nos va a traer mejores resultados. Mañana va a ser un partido de esos que hay que trabajarlo, porque con equidad siempre hay que trabajar mucho los partidos. Pero esperemos de que estemos finos y que nos liguen los goles y poder ganar. Gracias.